En este vídeo vas a ver qué fácil es reparar una lámpara LED en menos de 6 minutos. Aquí tengo una lámpara LED que tiene un problema, no ilumina correctamente. Tiene ahí parpedeando, vale, pues te voy a enseñar cómo solucionar esta avería. Y también tengo otra lámpara LED aquí que enciende, pero no enciende con la iluminación, con la intensidad luminosa que debería de encender. Así que no te puedes perder el vídeo porque verás lo fácil que va a ser reparar este tipo de lámparas LED. También podrían ser lámparas LED mayores, con un casquillo mayor, y verás que el procedimiento va a ser exactamente igual. Y el 90% de las veces estas lámparas LED se reparan muy fácil. Bien, para empezar, lo más complicado es abrir las lámparas. En este caso son lámparas pequeñas y por fuerza se pueden abrir, vale, porque vienen un poco pegadas. Entonces, haciendo un poco de fuerza, se pueden abrir, vale. El caso de lámparas mayores, lo que puedes hacer es echarle un producto, como puede ser un quitaesmalte, una acetona, para que el poco pegamento que tienen pueda eliminarse y después, a fuerza, la puedes abrir fácilmente. Bien, entonces, observa esta lámpara LED. Todo eso que ves amarillo, en cuadraditos, son diodos LED, vale. Y observarás que hay uno, ese de aquí, que tiene un punto, ¿lo ves? Bueno, pues ese diodo LED está mal. Hay que eliminarlo. Sí, hay que eliminarlo, porque este diodo LED a veces está abierto y no ilumina las lámparas. Y no ilumina la lámpara, vale. Y otras veces está dando ese problema de baja iluminación en el resto de los LEDs. Vamos a ver cómo sería. Mira, vamos a sujetar aquí la lámpara y lo que hacemos ahora es eliminar este diodo. Entonces, con un destornillador, simplemente, lo quitamos, lo quitamos de ahí. Se quita de forma muy fácil, vale. Entonces, esto que te queda aquí, lo que vamos a hacer es limarlo un poco para que haga buen contacto, porque lo que vamos a hacer es echarle una bola de estaño, una bola de estaño. Bien, entonces, vamos a lijarlo un poco. Bien, y ahora vamos con un poco de estaño. Bien, y ahora vamos a retirar esto y lo vamos a unir al casquillo. A ver si tenemos suerte. Efectivamente, ves que ahora la lámpara se ilumina de una manera mucho más intensa, mucho más potente. Vamos a ponerle el casquillo, el protector. Fíjate que aquí tiene una hendidura y tiene que hacer coincidir también aquí que hay una pequeña muesca, vale. Y nada, cerramos. Y ahí tendríamos ya la lámpara, iluminando a plena potencia, vale. Así de sencillo. Vamos con la otra lámpara. Esta otra lámpara, el defecto que tiene, es que ilumina, pero no ilumina lo suficiente, vale. Entonces, vamos a hacer lo mismo, la desmontamos por fuerza y observamos exactamente el mismo problema que tiene. Este diodo de aquí, que tiene el punto negro, muy fácil de buscar, hay que quitarlo, echarle un pegote de estaño y vamos a ver lo que pasa. Lo limamos. Perfecto, ahora le echamos la bola de estaño, porque lo que estamos haciendo es unir esos dos terminales, ni más ni menos, vale. Estamos uniendo esos dos terminales. Bien, a ver si es suficiente. Vamos a quitarle el diodo que tenía, y lo ponemos, y ahí tenemos la lámpara iluminando, vale. Vamos a ponerle el casquillo, miramos para que coincida, ahí, cerramos, enroscamos, y ahora veis que ilumina mucho más, de una forma mucho más potente. Bien, pues nada, un vídeo corto para que veas lo sencillo que es reparar este tipo de lámparas LED. Repito que este tipo de lámparas LED son las caras, son las que llevan integrada una fuente de alimentación conmutada, por los LED circulan a corriente constante, y aunque uno se esté abierto, lo cortocircuitamos, es decir, lo unimos con ese pegote de estaño, y la lámpara va a seguir funcionando exactamente igual, sin ningún problema. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo, y ya sabes, darle un like. Chao.